En cualquier rincón del mundo, donde fuese necesario, Radio 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 Next.com, La Voz de la Libertad Jamal presidente, buena radio, Radio Next.com, La Voz de la Libertad No hay leche, no hay carne, no joda, no hay pollo, no hay queso, no hay harina pan, no hay azúcar, no hay aceite, no hay carahotas, no hay papel toalé Y pa' colmo, sin huevos Radio 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 Next.com, La Voz de la Libertad Usted está en sintonía de Radio Next.com, La Voz de la Libertad Transmitiendo desde el sur de la Florida, a todos los colfines del mundo Diciendo la verdad, y nada más que la verdad Los lunes a las 8 de la noche, hora de Miami Radio Next.com presenta Los Peinillazos de Cazorla Con el comandante Jesús González Cazorla, directo desde Varinas Un análisis semanal de la situación sociopolítica venezolana desde la provincia Los Peinillazos de Cazorla, lunes a las 8 de la noche, hora de Miami Amigos al aire, el comandante Jesús González Cazorla, directamente desde Varinas, Venezuela En Los Peinillazos de Cazorla, buenas noches comandante, bienvenido, adelante Buenas noches a todos los oyentes de este su prestigioso programa Los Peinillazos de Cazorla Les hablo, les habla el Teniente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela El Teniente Coronel Jesús Fernando González Cazorla En situación de retiro por supuesto Este, quien transmite en vivo y en directo Nada más y nada menos que desde Varinas La ciudad que el destinado expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Llamó la cuna de la revolución Tristemente, la cuna de la revolución Bueno, hoy tenemos como invitado a nuestro amigo José Toro Jardín Quien, con el que conversaremos Acerca del presente y del futuro De la situación económica del país La cual, la veremos todos los días para nosotros Hablaremos acerca de que Ofrecerán los alcaldes De que nos espera con respecto a los temas de inflación A los temas de abastecimiento Le preguntaremos también acerca del caso de Amuay Es también como el cargo de Petroleo que es Que nos explique pues Por ahí el gobierno sacó Hoy, Bolivar, como fue Que habían conseguido Los primeros responsables De la, de la catástrofe Todos 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 Bueno Este país ya no quedé aquí Sinceramente Finalmente pues Hoy Publicamos En las medidas de comunicación Un gran descubrimiento Que es que Pues Como es todo sabido El presidente Maduro Mandó De manera Impuesta Para Barina A nada más y nada menos Que al ex ministro de educación superior Del gobierno Del presidente Chávez El último ministro De educación superior Ah pero bueno Pero primero fue El ministro Y Y luego pues Este Lo sacaron de ministro Por 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 las mil y unas Conflictos Que 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 Y Y Y Los Presupuestos Universitarios Y Todos Esos temas Pues Que De una Forma u otra Hicieron Sufrir Al Profesorado Y Estudiantado Venezolano Y Y Lógicamente Pues El Este Ministro Salió Como Tapón O corcho De limonada Y Como Premio Pues Lo sacaron Del País Y Lo Mandaron Para Su Querida Y Adorada Cuba El Comunistoide De toda La Vida Aquí Lo Conocimos Muchacho Este Ñangara Como Lo Conocíamos Aquí En Marina Este Es Ñangara Amante De Fidel Amante El Che Guevara Quien Mandaba Pues A A A A Pintar La foto Del Che Guevara Por todo La universidad Cuando estudiaba En ella Ese que pasó Diez Años Para Grabarse En la Universidad Y Cuyo Título Pues De Licenciado En Economía Este Y De Licenciado En Economía Esas Carreras Pues Están En Entredicho Porque El Señor Rector Del Momento Clemente Quintero Públicamente Declaró De Que Es Él No Podía Graduarse Porque Se Evadió De Una Tía Que Trabajaba En Lo que Llaman Aquí Arce O sea La Oficina De Registro De Las Notas Que Se Evadió De Esa Tía Para Que Le Cambiaran Una Nota Y Lógicamente Le Permitieran Pasar Unas Materias Que Les Permitió Graduarse Como Economista Y Como Licenciado En Tocionalismo Eso Generó Lógicamente La Polémica En el momento Es Cierto Que En Típico Lo Fue Con Títulos Quedaron Previamente Anulados Por Parte De La Universidad Lo Cierto Fue Que Al Día De Hoy Eso Se Constituye Un Pero Es Que Esta Semana Averiguamos Una Cosa Nueva De El Gardo Ramírez El Gardo Ramírez Este Quien Salió Lo Vimos Esta Semana Un Programa De Televisión Regional Aquí Marinal El Señor Salió Diciendo Que Chávez Era El Dios Supremo Que Chávez Este Era La Máxima Expresión Del Socialismo En la Historia del Mundo Que Venezolanos Y Los Marineses Debemos Estar Ultra Super Orgullosos De Haber Sido Congéneres De De Tan Insigne Hombre Del Mundo Toda Una Apología Por Ser Por Ser Este Decente Pues la Verdad Pues que Este Sinceramente Lo que hizo fue Aguindarse Hay que darle Hay que darle El carzal de oro Por A Este ¿Cómo se llama? Algado Raníbe Vamos a Tener que El de Valencia El de Zulia Al diputado Al diputado Que tiene ese premio Ya en Zulia Máquina 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 No Máquina 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 Diputado Montoya Máquina Diputado Montoya Pues que tiene Allá en Zulia Todos los años Hace un premio Llamado El carzal de oro Para aquellos Que Se guindan Májuro Los que se guindan Májuro Pues un premiado Con el carzal de oro Bueno Este está Este Aquí compitiendo Para Para ganarse El carzal de oro Este año Este Lo cierto Es que Fue Hemos descubierto Que Este señor Cuando Lo buscamos En En La lista Tacón Lo buscamos En la lista Tacón Y Lévitamente Pues en nuestro sistema De computación Que tenemos los registros Aquí De los De los Guarineses Y de los votantes Y nos encontramos Nada más Y nada menos Que este señor Firmó En contra El presidente Cuando El revocatorio Cuando El revocatorio Está registrado En La lista Tacón Y en los Archivos Del CNE Como Firmante En contra Del presidente Y no solo Porque fue Firmante Del presidente Sino que No retiró La firma No sé si ustedes Se acuerdan Que hubo Una jornada Para Para Que aquellas personas Que Que habían firmado Y Que Se habían Arrepentido Se habían Arrepentido Pues Hacían un Escrito ¿Verdad? Que llevaban Ante El Ante el CNE Ante el CNE Donde Ellos Desconocían Este Esa Esa firma Y lógicamente Pues De esa manera Quedaban borrados De La lista Tacón Y lógicamente Pues Podrían Ocupar Cargos Públicos Porque Tampoco Un secreto Para los Venezolanos Y para Pundo De que Este Señor Este Fallecido Ya Hugo Chávez Generó En Venezuela El Aparte Y más Grande De la historia Aquí Quien no era Chavista Pues Simplemente No tenía Vida No podía Trabajar En el Gobierno No No podía Comprar Nada En los Mercados No podía Estaba No podía Tener acceso A ninguno De los Programas Sociales Del Gobierno No podía Ir a la Universidad Etcétera 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 Entonces Era un Completo Partei Haber Firmado O A Que En contra Del Presidente En el Proceso Revocatorio Un Proceso Constitucional Un Proceso En el Que De manera Irresponsable El CNE El Consejo Nacional Electoral Que Se Supone Que Es Un Ente Este Neutral No 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 Identificado Con Con Ninguna Tendencia Política Pues No podía De manera Irresponsable Este Poner en manos Del Partido Del Gobierno Esta Información Pero Así se Hizo Así se Hizo Y miles De Venezolanos Pues Tuvieron Que Pasar Las Negras En este País Porque Habían Quimado Este A favor De Provocatorios Y en Contra Ser El Presidente De La República Pues Eso Demuestra Que Este Gobierno Lo Que Está Lleno Es De Malandro Ese Malandro Ese Malandro Que Llegó Cuando Era Aquí Dirigente Estudiantil Este Secuestró A un Par De Soldados Un Par De Soldados Que Estudiaron En Los Ley Estudiantil Haban En Un Ley Este Y Que Porreo Porfado Uno de Sus Secuaz Lo Descubrió Como Soldado Y El Pretendió Que Estos Soldados Eran Este Este Ah Capían Capían El gobierno Y Han Agarrado A los Pobres Soldados Y Los Torpearon Los Maltrataron Etc 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 Y Por Esta Causa Se Le Abrió Juicio Militar A Este Malandro Este Y Eh No Pudo Ser Encontrado Culpable Porque Lógicamente Pues Nadie Se Atrevió A Inculparlo Amenazaron A los Soldados De Muerte Este Y A mi Me Parece Pues Que El Comandante De La Guarnición En el Momento Ya Yo Había Entregado La Guarnición De Salida De Valida Como Gobernante De Guarnición Y Este Que Llegó Oficial Del Ejército Este 100% Pues Después Fue Este Estuvo En el 4 de Abril El El 12 de Abril Este fue General Meina Gómez El Para Evitar Conflicto Este Porque Eso generó Ciertos Disturbios Por parte De los estudiantes De las Mujeres Quienes En aquel Momento Todavía Tenían La Libertad De los Estados Ellos Que Luchaban Pues Por Por La Libertad Por La Democracia Interna Etcétera Etcétera Por La Autonomía De Universidades Hoy Son Cómplices Hoy Son Este Coautores De Las Dictaduras En Las Que Viven Las Universidades Públicas De Este País Cuando No Se Ligue Nadie Donde Ponen A dedo Al Rector Y Este Sinvergüenza Que Estaba Ahora Tratando De Ser Alcalde De Varinas Este Fue Precisamente Ministro De Educación Que Impulsó Estas Dictaduras Y Las Mantuvo Y Las Alimentó Pues Este Otra 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 Demonstración De Que De Que Estos Comunistas Estos Socialistas No son Ni comunistas Ni socialistas Nada Ellos Ellos Simple y llanamente Son O O por Hoy Chávez En el Grand Dios Del Gato Ramírez No Porque Porque Chávez Lo hizo Ministro Porque Chávez Lo hizo Embajador Porque Ahora Chávez Comaduro Lo quiere hacer O Él piensa Que no va a ser Alcalde Pero Pero aquí Se aplica Aquel Este Adagio Que dice Que Nadie Profeta En su Tierra Ese Señor No va a Venir A engañar A ningún Barinez Eso pasa Igual Que 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 En el otro Lado Que allá En la oposición Wilmer Azuaje Wilmer Azuaje Llegó a ser Un héroe nacional Pero Wilmer Azuaje Lo conocíamos Todos en Marina Wilmer Azuaje Un tipo Este Bien Radical Cuando fue Chavista Y por lo tanto Pues No era un tipo Muy querido Aquí En su En su Estado Le llamaron Tiroloco Matilde Entonces Hasta Quiro Le cayó Una vez En una Discoteca Porque Alguien Habló Mal De Chávez Este Sin embargo Por esa Razón Wilmer Azuaje No ha podido Ganar una elección Aquí De opositor De opositor No ha podido Ganar una elección De nada Entonces Este Así Así le va a pasar A este señor Este señor Se cree Que va a venir Aquí ¿Verdad? Allá lo pusieron De ministro Lo pusieron De 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 Embajador Porque Porque el país No lo conoce Yo creo Que ni el mismo Chávez Lo conoce No lo conocía Porque Está muerto Bueno Por ahí Dice que Él está vivo Que vive Todavía Pero Había sabido De 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 Entonces Bueno Ese señor se cree Que va a venir A meternos Aquí a nosotros A engañarnos A nosotros Aquí Nosotros Lo conocemos Muy bien Y Y bueno Yo no estoy muy optimista De que aquí La oposición Va a ganar Todas las alcaldías ¿No? Como Por ahí se pretende ¿No? No, no, no Yo no creo Que la oposición Vaya a ganar Todas las alcaldías Aquí en este estado Ahí Porque lamentablemente Este es un estado Muy rural Donde muchos campesinos Muchos campesinos Campesinos Que no ve Otra televisión Que no sea De TV Que no ve Que no ve Que no ve más nada Sino las televisoras Que están a arrodillar Al reino Y por lo tanto Las televisoras regionales La de Varina Todas están Todas son Propiedad De El gobierno Y por lo tanto Ahí no se habla nada En contra del gobierno Para los medios De comunicación De Varina Este es el paraíso Paraíso terrenal Del mundo Se llama Varina Para las televisoras Aquí es todo bueno Aquí nunca pasa nada Aquí no hay Calles rotas Aquí no hay Sin agua Aquí no se va la luz No, no, no Nada de eso Pasa aquí Las televisoras Este Dicen que Que Varina Que Varina El nuevo paraíso terrenal Pues Esa gente ignorante No lo llamemos ignorante Sino desinformados Que están en esos campos Solo oyen Lo que dicen las televisoras Y radio Y radio regionales Los medios regionales Que de una forma u otra Pues Hacen creer De que este Es un paraíso terrenal Y esos Este Y esos pobres campesinos Estamos seguros Verdad que Que van a ser comprados Que le van a dar Cualquier dádiva por ahí Para que voten por ellos Este Que van a ser buscados En sus casas Que van a ser llevados A los centros de votación Este Y que lamentablemente Pues Nuestra oposición Adolece Esa maquinaria Adolece De los recursos Y yo diría Más que todo Adolece De la voluntad De De coger montes De subir cerros Aquí tenemos una Una oposición Que llamamos De vitrina Todos Todos quieren estar En O querían estar Porque ya no pueden estar En la televisión O querían estar En la prensa A veces querían estar Bueno Entonces Este Pero Por ellos pues Estamos sonidos Porque Ellos Van a convencer A mucho A mucho Campesino Mucho campesino Que lógicamente Va a darle El triunfo En la Yo diría Que en la mayoría En la También Pero Señores Yo estoy seguro Que van a perder Las principales Alcaldistas Este Y una de ellas Va a ser La de la ciudad De Varina En la ciudad De Varina Si no le pueden Meter cuenta A nadie Ese señor Aquí lo conoce Hasta el caso Y sabe Lo malandro Que es Y sabe Lo revoltoso Que era Cuando era Estudiante Y sabe De sus Pensamientos De su Adoración Por Fidel Castro De su Veneración En el Comunismo Entonces Yo estoy Seguro Que la gente Pensante La gente Informada Que es la Mayoría De este Municipio Pues No va A acompañar A ese Señor Y mucho Más Ahora En el que El alcalde Actual Que Que por ley Pues Por norma Por lógica El alcalde Chavista En este Momento Pues Le tocaba Ser reelecto Por norma Ah pues No 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 le dieron La oportunidad De ser reelecto Y el alcalde Actual El alcalde Chavista Actual Pues Se ha lanzado Con un partido Que llama Juan Vimba Imagínense Esto El símbolo De Juan Vimba Que es el Símbolo De los Adecos Fue el símbolo Que trajo Rómulo Betancur Para Para esquematizar Al campesino Venezolano Este Pues Hoy El alcalde Chavista De Varina Crea Un partido Llamado Juan Vimba ¿Verdad? O usa un partido Llamado Juan Vimba Para lanzarse Alcalde En contra De El malandro De 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 Entonces De Gardo Rambino Entonces Este Bueno no Dice aquí Porque Que tienen los genes Adecos No es que aquí Todos ellos vienen ¿De dónde vienen ellos? Antes que había en este país Un Adecos Y Compeñano Este Los papás De Edgardo Romírez Adequísimo Pana De Mi compadre Rosales Peña El gobernador De este estado Gobernador Adeco Por tres veces En este estado Este Y Y ¿Cómo se llama? Igualito pues Los padres De Agudio Sánchez El actual Alcalde Chavista Adeco Entonces ¿Qué van a ¿Qué van a estar Vociferando? Pues sí Lo cierto es que No Va a ganar No van a ganar Los periodistas Los candidatos Chavismo Alcalde Esta capital Así como va a pasar Y lo han dicho Pues prácticamente Todas las Encuestadoras Así como van a perder Chavismo En estas Próximas elecciones Las principales alcaldías En el país Todas las alcaldías Capitales ¿Verdad? Está previsto Que las va a perder El chavismo Si no todas Casi todas Y que lógicamente Va a generar Este Un resultado En donde nuevamente Se va A demostrar Que hoy La oposición Tiene más Hoy mayoría Con respecto Al chavismo Aunque Estamos seguros También Que ellos Van a ganar Un sinnúmero Mayor De alcaldías Por encima De la oposición Muchísimas Pero la alcaldía Más depobada La alcaldía Más rural Como es normal Entonces Este Esa es la gran realidad Por eso yo sigo insistiendo De que Este La salida De esta crisis De la De la De la De la De la De la No va No puede ser Electoral Esta gente No No va a salir Del gobierno Así Por así Pero Tendremos que Seguir luchando Por lo menos Espero que Dios Me dé vida Pues para Para por lo menos Este Ver a mis hijos En una Venezuela En democracia Y con un futuro Provisor Con libertad Por eso No en esta dictadura En que vivimos En este momento Bueno Llegamos a la A la mitad del programa Y vamos a Llamar a nuestro Amigo José Toro Jardín Quien Este Este Como hemos dicho Un economista Experto Petrolero Este Y que Pues Es un estudioso De la situación Este Económica Del país ¿Aló? Buenas noches Doctor Toro Jardín Buenas noches ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien Bien El comandante González Cazorla Desde Miami En Submisora Radio Next La Voz de la Libertad Y en nuestro programa Los Peinillazos de Cazorla Que transmitimos Desde la ciudad De Bahía El Doctor Jardín Esta noche Pues Nos hemos entrevistado Y quisiéramos Este Compartir con usted La grave Situación Económica Que vive Nuestro País Este Y quisiéramos Su opinión Pues Acerca de ¿Cuál es nuestro Presente? Y cuál va a ser Nuestro futuro Bueno Nuestro presente Ya está definido Por una vez De circunstancias Económicas Nuestro futuro Va a depender De las decisiones Que tomemos Los venezolanos Para que se cambie Esa situación El presente Está definido Por Una inflación Que este año Debe oscilar En torno Al 45% Y también Está definido Por una situación En la cual Va a haber Un estancamiento Económico En el 2013 Que pudiera estar En el orden Del 1,5% Eso define Una situación Muy característica Que los economistas Llamamos Estanflación Eso es Estancamiento Con inflación Esa es casi La peor enfermedad Que puede tener Una economía Porque cuando eso Ocurre Todas las medidas Que puede tomar Un gobierno Para tratar De curar La inflación Como sería Por ejemplo Tratar de controlar El gasto público Lo que hacen Es agravar El estancamiento Pero a la vez Todas las medidas Que se pueden tomar Para curar El estancamiento Agravan la inflación Como sería Por ejemplo Tratar de emitir Más dinero Para que se jule Más dinero Y así estimular La economía Por eso Es que estamos En una situación Muy grave En Venezuela Llega un momento En que a lo largo Del año pasado Vimos como El gobierno Aumentó Exageradamente El gasto público Para tratar De ganar Unas elecciones Fue un año electoral Pero llega un momento En que Si bien el gasto público Puede estimular La economía A partir De un momento Determinado Ya no Ya no la estimula Más Y cuando el gobierno Está tratando De financiar Ese gasto Con emisiones De dinero Inorgánico Como está ocurriendo Actualmente En Venezuela Bueno Lo que hace Es estimular La inflación Y a la vez El estancamiento Estamos metidos En un callejón Sin salida Desde el punto De vista económico Ahora Hablábamos De inflación Y estancamiento Usted habló De que La inflación No debe llegar A 44% Explíquenos Este Un poco más Diríamos Más coloquial En lenguaje Más coloquial ¿Qué significa eso? No puede repetir Eso último Que no lo escuché Este Usted habló De que Íbamos a tener Un 44% Sí Alrededor Alrededor De 45% De inflación Es mi estimación La más alta De Latinoamérica Y una de las más altas Del mundo ¿Qué significa eso? Como dice por ahí ¿Qué le decimos a José Y a María Allá en el barrio De lo que significa esto Para tu economía? Eso significa Que su salario Pobres Aquí en Venezuela Fue quizás Más dramático Ellos lanzan Más dinero A la calle Lo que hace Es que pasa A ver Muchos bolívares Tratando de comprar Una cantidad De bienes Cada vez menor Y esa situación Todavía se agrava Muchísimo más Porque resulta Que a lo largo De los últimos 14 o 20 años Ellos han Dañado severamente El aparato Productivo Venezolano Hemos visto Como en el sector agrario Han expropiado El orden De 3 millones Y medio O más De hectáreas Que eran productivas Y básicamente Han dejado de serlo Eso significa Que la producción De alimentos Es más Es más escasa En función A los requerimientos De alimentos A la población Pero simultáneamente Ellos aumentaron Enormemente La cantidad De dinero Que circula Eso significa Que hay muchos Más bolívares Tratando de comprar Mucho menos bienes Y como El resultado Inevitable De eso Es que los precios Suban Entonces Tratan de compensar Eso Importando bienes En lugar de Producirlos En el país Pero cuando Tratan de importar Para Producir Lo que ya Para Para entregar Al mercado Lo que ya No se produce En el país Entonces La demanda De dólares Aumenta El resultado El resultado Es que Los bienes Que están Escaseando Son los dólares Y nos Encontramos Con que En este momento Las empresas No se Están Asignando Dólares Suficientes Para poder Importar Los insumos Y las materias Climas Que requieren En su proceso Productivo De manera Que Todo Es como Un buzón Cuya boca Grande La llenan De errores Y todos Esos errores Se acumulan En la salida Pequeña Del embudo Estamos Ya Llegando A la salida Pequeña Del embudo Y por lo tanto La situación Económica Va a ser Sumamente Difícil En Venezuela Y con Regulaciones De costos Y regulaciones De precios Lo único Que hacen Es que haya Menos gente Dispuesta A invertir Para producir Y en consecuencia Agravan La escasez Ahora Ellos Están Prácticamente Entonces Importando Lo que nos Comemos Bueno Prácticamente El 70% De los Alimentos Que se Consumen En Venezuela Son hoy en día Importados Y Lógicamente Cuando ellos Nos los venden A nosotros En esos Mercales En esos Pedevales En todos En todos Estos Programas De De Ayuda De alimentación A la alimentación Del venezolano Este Me imagino Que lo hacen Con pérdida ¿Lo hacen? Lo hacen Con pérdida O sea Bueno Ellos Desde luego Están subsidiando Los alimentos Pero en la medida En que ellos Más Subsidian Los alimentos Más Escafean Los dólares Porque Si ellos Los compran En los mercados Internacionales Y después Lo tratan De vender Subsidiado Bueno Lo que pasa Es que cada vez Necesitan Más dólares Y ya no Pueden hacerlo Porque ya No tienen Los dólares Ahora Pero Pero también Es cierto ¿Verdad? Que el país Tiene los precios De petróleo Más alto De la historia Este Creo que No soy No soy muy Conocedor De la materia Pero Yo creo Que ellos Recibieron El dólar Como que Si fue En 17 Bolívares Y ya lo tienen En ciento y pico Ciertamente ¿Qué pasó ¿Qué pasó Con estos dólares O qué pasa Con estos dólares? Bueno Lo que pasa Es que si bien Tienen los precios Más altos De la historia También Tienen la Ineficiencia Más alta De la historia A la hora De producir Petróleo Nos encontramos Con que Tebeza Que tanto Fue criticada Era una empresa Muy bien administrada Y muy productiva Al extremo De que llegó Un momento En 1997 Y 1998 Que los precios Llegaron a estar A siete dólares El barril Y sin embargo Aún a siete dólares El barril Con una administración Eficiente Pues El dinero Más o menos Alcanzaba Para que a través Del ingreso Petrolero Se financiara Casi la mitad Del gasto público La otra mitad Se financiaba A través De los impuestos Internos Pero Ahora Los precios Son muy elevados Pero resulta Que De ese ingreso En dólares Si producimos Según la OPEP En el orden De dos millones Cuatrocientos mil Barriles diarios Al menos 750 mil Se van En el consumo Interno Que está Fuertemente Subsidiado Es más Estamos importando Gasolina De los Estados Unidos Y de Brasil A precios Internacionales Para después Venderla En Venezuela Custidiada Por debajo Del costo De producirla Aquí en Venezuela Esto tiene Un costo Altísimo Para PDVSA Y para Para el Estado Es un subsidio Además regresivo Porque Está Fundamentalmente Beneficiando A quienes tienen Vehículos propios Y perjudicando Al resto De la población Que no tiene Vehículos propios Pero adicionalmente Otra parte Importante Del petróleo Más allá Del que vendemos En Venezuela Fuertemente Subsidiado Es el que Se está Prácticamente Regalando A través De Petrocaribe Y cuando digo Regalando Lo digo En términos Reales Por ejemplo A Cuba Se le entregan Cerca de 110 mil Barriles diarios De petróleo La mitad De la factura La pagan Con Médicos Cubanos O con Sus Deportistas O con Todas las cosas Que Cuba hace Hoy en día En Venezuela Y además Hay que pagarles más Y la otra Mitad de la factura Es pagadera A 25 años Con 2 años De gracia Y 1% De interés Cualquier deuda Pagadera A 25 años Con 2 años De gracia Y 1% De interés Tiene un valor Presente neto Negativo Es decir Vale hoy en día Esa deuda Menos de lo que vale El papel En el que esta empresa De manera que Simplemente Estamos regalándoles Esos barriles A Cuba Pero no solo a Cuba Lo mismo está pasando Con Nicaragua Lo mismo está pasando Con Petrocaribe En términos generales Y en buena medida Lo mismo está pasando Con Uruguay Y con los demás países A los que están Dentro del ALBA Están recibiendo Ese tipo de beneficios De Venezuela De manera que Si por ahí son 300.000 barriles Y 750.000 Los subsidios La venta De combustible En Venezuela Pues lo que le queda Realmente A Venezuela Es muy poco Para cubrir El gasto público Independientemente De cuáles sean El precio Del petróleo A niveles internacionales Pero adicionalmente Los costos de producción Se han multiplicado Hasta 1900 Hasta el año 2000 De esa tenía Aproximadamente 42.000 Trabajadores Votaron a 22.000 Que por cierto Tenían 15 años De experiencia Y conocimiento Al hacer eso Se desprendieron De cerca De 350 380.000 Años De experiencia Y conocimiento Pero hoy en día PDVSA En vez de 42.000 Tiene cerca De 120.000 Trabajadores Trabajadores Que en su mayor parte No están trabajando En producir petróleo Están trabajando En política En planes sociales Que pueden ser Muy buenos Pero que no le corresponde A una empresa Petrolera Cumplirlos Están Trabajando En cosas Absolutamente Improductivas Pero eso lo que hace Es multiplicar Enormemente El costo de producción De manera que En Venezuela Hemos visto Un tránsito De un proceso Que ellos mismos Llamaban De una empresa Que ellos mismos Llamaban Meritocrática A una empresa Que hoy en día Podemos llamar Ideolocrática Porque lo que cuenta Es la ideología Y no La capacidad De producir De sus trabajadores Esa es la situación Por eso el precio Del petróleo Ya no alcanza Para poder atender Los gastos Un gasto público Que crece De manera Abultada Me llama la atención Eso de que Estemos importando Gasolina O sea ¿Cómo es posible? ¿Dónde está La refinería Venezolana? Si tenemos Una refinería En Lamuay Otra en Cardón Este Tenemos Refinería En En Curazao Tenemos Refinería Allá en Cuba Tenemos una refinería En Estados Unidos Sí, cómo no ¿Y cómo es Lo que estamos Importando Gasolina? ¿Qué está pasando? Gasolina Porque En las refinerías Venezolanas No han invertido En mantenimiento Y en consecuencia Cada vez más Tienen problemas Con las partes Más delicadas Del proceso De producción De gasolina De refinación Que son las plantas De 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 Nos encontramos Con casos Como el de Hace 15 Días En Venezuela En La refinería De Puerto La Cruz Cayó Un rayo En la zona De llenado Pero De 96 Rayos Que hay En la refinería De Puerto La Cruz Según Sus propios Trabajadores Solo Nueve Estaban Trabajando O de 49 Para rayos Perdón Solo Nueve Estaban Trabajando Por supuesto Se produjo Un incendio Enorme De haber Estaban Funcionando Los para rayos No hubiera Ocurrido Adicionalmente Ese mismo día Bueno Tuvo que pararse La refinería De Puerto La Cruz Adicionalmente Ese mismo día Hubo Una Un apagón Tremendo En La refinería Al Palito Y se paralizó También la refinería Al Palito Al día siguiente Un incendio En la refinería De Cardón Y también Hubo un momento En que las tres Grandes Refinerías Venezolanas Estaban Paradas Y uno se pregunta ¿Y cómo es eso Posible? Bueno PDVSA Antes se caracterizaba Por ser la empresa Que en el mundo Tenía menor Número de accidentes Por hora Hombre Trabajada Yo creo que hoy en día PDVSA Ha pasado a ser Una de las empresas Que tiene mayor Número de accidentes Por hora Hombre Trabajada Y eso es simplemente Falta de mantenimiento En definitiva Por eso Vemos Que ya no se está produciendo La misma gasolina Que tenemos que importar Grandes cantidades De gasolina Como dije A precios internacionales Para venderla Aquí a precios Subsidiados Y cuando no estamos Importando la gasolina Misma Estamos importando Los componentes Para producir gasolina Que antes se producía En Venezuela De manera que Es un verdadero desastre Desde el punto de vista Productivo Lo que está ocurriendo En lo que era antes La segunda mayor Empresa petrolera Del mundo Como era PDVSA Ahora Esas refinerías Que están en Aruba Y la que está en Cuba Y la que está En Estados Unidos No son Parte nuestra También Si De hecho Las que están En los Estados Unidos Pertenecen a Citgo Y Citgo Es 100% Venezolana Esas refinerías Fueron Diseñadas Como un traje A la medida Para el tipo De petróleo Pesado Y con mucho azufre Que se produce En Venezuela Allí se hicieron Inversiones Muy importantes En plantas De conversión Profunda De craqueo Catalítico Para poder Procesar Ese tipo De crudo Que tenemos En Venezuela Pero resulta Que en el camino Después Que nosotros Éramos Hasta el año Cerca del año 2000 El mayor Exportador De gasolina De petróleo A los Estados Unidos Era Venezuela Estábamos exportando Un millón y medio De barriles diarios De petróleo Hacia los Estados Unidos Y ese petróleo Quien lo procesaba Fundamentalmente Eran nuestras propias Refinerías De ciclo ¿Qué ha pasado En el camino? Bueno Primero Han vendido Algunas de las refinerías Vendieron La participación Que tenía Venezuela En un oleoducto Que atravesaba Los Estados Unidos De sur a norte El gobierno Se ha empeñado En que en vez De exportar A los Estados Unidos Por razones ideológicas Quieren exportarle A China Pero el problema Es que los Estados Unidos Un tanquero Que sale De las costas De Venezuela Tarda cinco días En llegar A las costas Del Golfo de México Donde estaban Estratégicamente Ubicadas Nuestras refinerías Gracias a eso Nosotros podíamos Extraer el petróleo Del suelo venezolano Transportarlo En oleoductos Venezolanos Hasta nuestras costas Embarcarlo Ya procesado En las refinerías Venezolanas O en forma de crudo En tanqueros Venezolanos Llevarlo El resto A refinerías Venezolanas En los Estados Unidos De Citgo Y de ahí A través De contratos Firmados Con cerca De 14.000 Estaciones De servicio Abanderadas Con la marca Citgo Distribuir El petróleo De México Tarda Está detrás De esa estrategia La única lógica Económica Es que Es más una lógica Política Que económica Es que China Le hace préstamos Al gobierno De Venezuela Importantes 30.000 millones De dólares De dólares O más Y Venezuela Se compromete A pagarlo A lo largo De los próximos 10 años Con producción Petrolera Que todavía No ha salido Del subsuelo Con lo cual Se están Comprometiendo A los venezolanos Por 10 años Pero desde el punto De vista Económico Propiamente dicho Eso para Venezuela No tiene Ninguna ventaja Y lo peor Es que los chinos Tampoco están Viendo grandes Ventajas Porque ya no Le quieren seguir Prestando A Venezuela Ahora Este El La gasolina Que traemos Los Estados Unidos La traemos De nuestra Refinería O O se la compramos A otras empresas No Lo procesamos En nuestras Propias Refinerías Las refinerías De circo En los Estados Unidos El crudo Provenía De Venezuela Como las refinerías Tenían mucho Más capacidad De De producir De lo que Nosotros Podíamos De procesar Petróleo Lo que nosotros Podíamos producir En Venezuela Se había diseñado La llamada Apertura petrolera Con lo cual Íbamos a aumentar Sustancialmente La producción Y con eso Nuestra refinería De circo Ya no tenía Que seguirle Comprando Petróleo A México O a otros Países Sino que serían En la mayor Parte Abastecidas Por crudos Venezolanos Pero ¿Qué pasó En el camino? Bueno Se paralizaron Los planes De inversión Que estaban Previstos La PDSA Fue Inmundada Por la Ideología De haberse cumplido Aquellos planes De inversión Venezuela Estaría Produciendo Hoy Más de 5 Millones De barriles Diarios Y si con López Producimos 2 millones 400 De manera Que Desde el punto De vista Económico Es una verdadera Destrucción Masiva Lo que le han Hecho Al petróleo Venezolano Es mentira Lo que dice El gobierno Que está Produciendo Sobre 3 Millones De barriles Diarios Yo creo Que es mentira El único Que dice Que produce 3 Millones De barriles Diarios Es el gobierno De Venezuela Pero Si uno Va A Las fuentes Más reconocidas Internacionalmente Como son Por ejemplo La agencia Internacional De la Energía Bueno Lo que producimos Está en el orden De 2 Millones 300 O 2 Millones 400 Uno podría Decir Bueno Es que La agencia Internacional De la Energía La controla Los países Del imperio Y miente Bueno Eso ya Es una posición De quien crea Cada cosa Pero En vez de creerle A la agencia Internacional De la Energía Le creemos A la OPEP Que son Los países Exportadores De petróleo De lo cual Venezuela Es uno De los miembros Bueno La OPEP Dice que Producimos 2 Millones 400 Mil Ellos Alegan Entonces Que ahí No se cuentan Los crudos Extrapezados De la Faja De Lorinoco Pero Resulta Que se están Desmitiendo Porque ellos Mismos Nunca se habían Contado Los crudos Extrapezados De la Faja De Lorinoco Porque Siempre Habíamos tenido Mucho cuidado De que no Se incluyesen En la Cuota OPEP Pero El gobierno Se empeñó En que la OPEP Incluyese Las reservas De la Faja OPEP Por lo tanto Ahora Si se incluye Con respecto A eso Ellos tantos Que han venido Criticando A los Ellos Están Criticando Perdón Criticando A los americanos ¿Verdad? Criticando Al imperio Ellos han venido Criticando Al imperio ¿Verdad? Claro Pero Tenemos entendido Que Recientemente El gobierno Contrató Con algunas Empresas Americanas A la Explotación De la Faja ¿Es cierto? Ellos Hicieron Una Visitación A la cual Concurrió Un consorcio Entre Entre los cuales Estuvo Una empresa Española Estuvo También Una empresa Americana Las demás áreas De la Faja Las asignaron A dedo Y se las asignaron Directamente A empresas Chinas Empresas Rusas Empresas De otros Países Con lo cual En el fondo Están Pasando A depender Cada vez Más De otros Imperios Mucho Más Antiguos El imperio Más Antiguo Que se Conoce En la Tierra Es el Imperio Chino Y así Están los Chinos Todavía Ellos Tienen Todavía Su Su Sensación De Imperio El Otro Imperio Del cual Dependemos Del Imperio Ruso Que También Es mucho Más Antiguo De lo Que pudiera Ser Un Eventual Imperio Americano Y Otro De los cuales Estamos Dependiendo Enormemente Es El Imperio Persa Con Este Acercamiento Fuera De toda Racionalidad Que el Gobierno Venezuela Tiene Con Irán De manera Que No ha Habido En la Historia De Venezuela Un País Que Quiera Acercarse Más A Imperio De lo Que ha Venido Haciendo El Actual Gobierno Finalmente Quiere Decir Que La Inflación El Estancamiento No Va A Poder No Lo Va A Poder Subsanar Nuestra Producción Petroler O sea Que No Es Suficiente El Petróleo No Es Suficiente Lo Que Producimos No Es Suficiente Lo Que Lo Que El Dinero Que Hoy Recibimos De Nuestros Minerales Para Tratar De Solucionar El Problema Económico Del País Es Que No Lo Están Haciendo Para Tratar De Solucionar El Problema Económico Lo Están Haciendo Para Tratar De Resolver Su Problema Político Si Ellos Quisieran Resolver Los Problemas Económicos Y No Ir La Inflación Y No Ir El Estancamiento Lo Primero Que Tendrían Que Hacer Entender Que Hay Que Ser Más Productivo Y La Productividad En La Economía Venezolana Ha Venido Cayendo En Términos Dramáticos Productivo Es Tratar De Producir Vas Con Los mismos Recursos De Hacer Algunos Recursos Humanos Los mismos Recursos De Capital De Inversión Etc Pero Cada Vez Somos Menos Productivos Adicionalmente Cada Vez Más Imprimen Dinero Inorgánico En El Mundo Los Bancos Centrales Pueden Ser Autónomos De Los Gobiernos Para Evitar El Riesgo De Que Los Gobiernos A La Hora De Dinero Pero Resulta Que Como Aquí Le Quitaron Toda Autonomía Al Banco Central El Banco Central Está Imprimiendo Dinero Sin Ningún Respaldo ¿Qué Es Lo Que Hace El Banco Central Bueno Llega A PDVSA Por ejemplo Emite Unos Bonos Los Compra El Banco Central Y Emite Dinero Para Pagárselos A PDVSA Pero Por supuesto Ese Dinero Lo Que Es Una Deuda Y Lo Que Respalda Entonces Esa Emisión De Dinero No Son Divisas Oro Como Antes Era Sino Que Son Deudas Deudas Además Del propio Gobierno Que Al Ritmo Que Vamos La Propia PDVSA No Estar En Condiciones De Pagar Y Hablando De Oro ¿Dónde Está El Oro Venezolano Que Se 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 Yo Yo Quiero Creer Que Eso No Sea Así Quiero Creerlo Las Experiencias De Cuando Los Países Se Han Exportado Su Oro La Más Gramática De Todas La Vimos En España Durante La Guerra Civil Española El Gobierno Español Temeroso De Que Los Es Republicanos Se Apoderasen Del Oro De España Decidieron Enviarlo A Rusia A partir De ese Momento La Moneda Española La Peceta Se Quedó Se Tratando Y Se Desató Un Proceso De Hiper Inflación En España Que Terminalmente Que Finalmente Terminó Destruyendo A La República Y España Tardó Mucho A La República No A La Sí A La República Española Más Que La Guerra Misma Lo Que La Destruye Es Aquella Inflación Tremendo Que Se Produce En España Ese Oro Más Nunca Lo Recuperaron Ese Oro Lo Utilizaron Para Pagarle Armas Que La República Le Estaba Comprando A Rusia Para Pagar Todas Las Cosas Que Necesitaba El Gobierno Ruso Y Que Necesitaba El Gobierno Español Y Lo Estaba Pagando Con Aquel Oro Eso Lo Pagó España Con Décadas De Empobrecimiento Brutal Yo Espero Que Eso No Esté Ocurriendo En Venezuela Si Eso Estuviese Ocurriendo Bueno Las Consecuencias Van A Ser Dramáticas En El País Bueno Doctor Toro Hardy Lamentablemente Pues Este Simple Y Nuestro Futuro No Se Ve Como Muy Provisor No Depende De Nuestras Decisiones Depende De Nuestras Decisiones Si Tomamos Las Decisiones Adecuadas Ningún Gobierno Va a Tener La Fuerza Necesaria Para Poder Imponer Algo Que No Funciona Pero Depende De Nosotros Mismos Somos Nosotros Que Tenemos Que Imponer Esa Mostrar Nuestra Oposición A la Forma Como Nos Quieren Manejar Bueno Muchas Gracias Llegamos Al Final Del Programa Estaremos Pendientes Para Invitarlo Nuevamente Y Seguir Discutiendo Un Saludo Siempre Estoy a la Orden Ok Gracias Un abrazo Y Gracias A todos Nuestros Ollentes Les Habló El Teniente Coronel Jesús Fernando González Casorla Desde Barinas En su Programa Los Peinillazos De Casorla En la Producción El Doctor Robert Alvarado Y En la Dirección Pues El Señor Paul Fer Buenas Noches Y Hasta El Próximo Lunes Por Este Radio Next La Voz De La Libertad Desde Barinas A Las 7 Y 30 Ahora Venezuela 8 De la Noche Ahora Me llamo Muchas Gracias